Vamos a ver lo que es la parte del sistema endócrino. Este es un esquema del ROS, lo que les muestra básicamente es que nosotros vamos a tener glándulas que consideramos endócrinas u órganos que tienen una función endócrina per se, como todos estos que están acá, pero también vamos a tener un montón de células y tejidos endócrinos con función endócrina en otros órganos, como por ejemplo acá. Entonces el sistema endócrino es un conjunto de células, tejidos y órganos que secretan hormonas. ¿Y qué es una hormona? Bueno, una hormona va a ser el producto de secreción de estas células que puede liberarse de distintas maneras. Puede liberarse a la sangre, que vendría a ser la secreción endócrina propiamente dicha o la que nosotros conocemos, pero no es la única manera. Las hormonas también pueden estimular a la misma célula que las libera, que esto se llama liberación o estimulación autócrina, y la estimulación puede ser parácrina también, entre células que están vecinas. Es decir, no siempre, y esto lo van a ver más en físio, uno que se aprende, bueno, la hormona es un producto de secreción que se libera a la sangre. ¿Es así? No, siempre no, porque uno solo se libera a la sangre también puede tener estímulos más locales. Y las hormonas van a generar un efecto en lo que se denomina célula diana, que podrá ser la misma hormona, la misma célula, otra célula cercana o células distantes. Bueno, y esto ya es como que excede un poco, pero sepan que tenemos distintos tipos de hormonas. Tenemos hormonas proteicas, hormonas derivadas de aminoácidos, hormonas esteroídas, que tendrán distintos receptores y distintas formas de actuar en las células. Pero bueno, esto ya es más beneficio. Pero sepan que existen distintos tipos, como para tener una idea. Bien, y vamos a ver la glándula madre de todas, que es la hipófisis. La hipófisis es una glándula pequeña, pero muy importante, que se encuentra ubicada en lo que es la silla turca, y va a ser una glándula, va a ser un órgano macizo, en verdad, que va a tener dos porciones. Acá se los dejé, así lo tienen ya a mano. Va a tener una porción que es tejido epitelial, que se llama adenohipófisis, y una porción que es tejido nervioso, que se llama neurohipófisis. La adenohipófisis y la neurohipófisis van a tener distintas porciones. La adenohipófisis va a tener una pars distalis, que va a ser la porción más abundante y más importante, la pars intermedia, y la pars tuberalis. La neurohipófisis, que va a ser el tejido nervioso, va a tener la pars nervosa y el infundíbulo. La neurohipófisis, tanto la neurohipófisis como la adenohipófisis, van a estar conectadas con el hipotálamo, de distintas maneras, vamos a ver que el hipotálamo va a liberar factores estimuladores o inhibitorios para regular a la adenohipófisis, pero también va a tener una función secretora de estas dos hormonas que estamos viendo acá. Que son las hormonas que se van a almacenar en la pars nervosa, que ahora vamos a ver un poco. Entonces, el hipotálamo libera factores estimulantes y inhibidores y también secreta hormonas que se van a almacenar en la neurohipófisis. A su vez, en verdad, el órgano hipófisis va a tener dos lóbulos. Va a tener un lóbulo anterior, que básicamente va a ser la pars distalis, parte de la pars tuberalis, y un lóbulo posterior que está formado por la pars intermedia y la pars nervosa. Y estos dos lóbulos los divide la individuora hipofisaria. En realidad el ROS, por ejemplo, dice el lóbulo anterior o adenohipófisis, y después dice el lóbulo posterior o neurohipófisis, pero en verdad los lóbulos no son exactamente iguales como el tejido que los forma. Y además van a tener la porción de lo que denominamos el tallo, que es esta porción que está acá, que es la porción que forma el infundíbulo más la pars tuberalis. Esto como a grandes rasgos. Fíjense, vamos a ver dos tipos de tinciones, pero es lo mismo. Cuando veamos H.E. simplemente les voy a mostrar cómo se ve todo con la coloración de H.E. pero obviamente es todo lo mismo. Esto es un preparado del histolo Shigai, fíjense que se ve que es un órgano macizo, tiene una cápsula, y la tinción es de Mallory. Usa tres colorantes ácidos y fíjense que vemos tonalidades rojas y azuladas, nada que ver con H.E. Y fíjense que vemos esta región, que nada tiene que ver, es un corte abrupto con este otro tejido. Estamos viendo claramente dos tejidos muy diferentes. Este es un corte de hipófisis que no toma el tallo, es un corte por acá abajo, por eso no vamos a ver esta región. Es un corte que pasa por acá. Bien. Entonces, ¿qué me va a agarrar este corte? Me va a agarrar la pars distalis, la pars nervosa, y bueno, la pars intermedia, que obviamente este aumento no lo vamos a ver diferencialmente. O sea, está acá, la vamos a ver con más aumento, pero veo bien diferente pars distalis y pars nervosa. No agarra esta zona, no está agarrando el tallo este corte, que es muy común, a veces las hipófisis de nuestra cátedra eran de este estilo, o si eran de rata, como la hipófisis es chiquitita, se veía como toda la estructura de la hipófisis, pero lo más normal era ver este tipo de cortes. Bien. Y fíjense que este es de un preparado de nuestra cátedra, fíjense que acá se ve un corte, esta era la hipófisis de rata, o ratón, no sé qué bicho era, pero bueno, era rata o ratón, que se ve como toda la forma de la hipófisis, se ve el lóbulo anterior, que fíjense que el lóbulo anterior es la pars distalis, y el lóbulo posterior va a ser pars nervosa, y esta pequeña parte que está acá, que es la pars intermedia, lo que les ponía yo en el esquema antes. Y lo que divide los dos lóbulos es la hendidura hipofisaria. Si nos vamos más hacia arriba, vemos parte del tallo, el tallo tiene la pars tuberalis y el infundíbulo, y el fundíbulo viene todo por abajo, y luego se convierte en la pars nervosa. Eso se ve si vemos toda la hipófisis, esta es del brusco, de nuevo, pars distalis, pars nervosa, pars intermedia, hendidura hipofisaria, y acá tenemos la pars tuberalis y el infundíbulo. Pero esto es más que nada estructural y anatómico. Bueno, y fíjense que cuando vemos la hipófisis, vemos dos tejidos muy diferentes. ¿Qué tejido les parece el de la derecha? O si quieren, ¿cuál les parece que es la pars distalis y cuál les parece que es la pars nervosa? Creo que la primera pregunta de Maga era de acuerdo a las características generales, ¿cómo están las células? ¿Están muy juntitas? ¿Hay poca matriz? ¿Qué significaba eso? ¿Eso querés decirnos Maga? Pregúntame por ahí. Claro, sí, en base a eso, como identificar los tejidos. Acá tenemos a Valery, que dice, la de la derecha puede ser pars nervosa, dice. Después Andrea dice, pars distalis es la de muchos colores. Y la de la izquierda, Guadalupe dice, ¿puede ser pars nervosa? Bueno, hay muchas respuestas. Ok, me imaginé, viste, uno oral. Es pars distalis porque tiene muchos colores, chicos. No, igual, bueno, sí, estaba bien la respuesta. La región de la derecha es la pars distalis, porque es tejido epitelial glandular. Es un tejido muy, muy celular. La adenipófisis se va a distribuir en cúmulos de células con núcleos esféricos de cromatina laxa, con citoplasmas con distintas tinciones, que vamos a ver. Estas células van a estar rodeadas de capilares fenestrados y de una estroma con gran cantidad de colágeno, que con Mallory se ve de este color celeste. Y en cambio, la imagen de la derecha muestra un tejido menos celular. Las pocas células que hay están más dispersas. Se ve con un aspecto mucho más fibrilar. Este tejido es la pars nervosa. Todo este aspecto fibrilar no son fibras de colágeno, pero sí son fibras nerviosas, axones. Entonces esas son las dos diferencias que veo de tejidos. Muy abrupto, desde el preparado poco aumento, fíjense, acá está toda esta celularidad, que es la pars distalis, y este tejido poco celular, el aspecto fibrilar, es la pars nervosa. Bien, adenohipófisis, neurohipófisis. Bien, y ahora vamos a hablar de la pars distalis. ¿Cómo clasificamos a las células? Según la afinidad tintorial. Y tienen como, digamos, una distribución que se la tienen que aprender, que en la pars distalis tenemos 50% de cromófilas y 50% de cromófobas. ¿Qué significa cromófilas, cromófobas? Cromofilo es amor. Amor por el colorante, cromo. Entonces las cromófilas se tiñen y las cromófobas no, son fóbicas, digamos, al colorante. Un 50% no se va a ver el citoplasma, no va a estar teñido, y el otro 50% sí. De ese 50% que están teñidas, la mayoría en la pars distalis van a ser acidófilas, el 40%. Y un 10% solo van a ser vasófilas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué serían estas cromófobas? Todas estas células de la pars distalis van a tener distinta afinidad tintorial según las hormonas hipofisarias que van a liberar. ¿Sí? Las cromófobas se pierden esta coloración porque se consideran o que son células indiferenciadas o porque han liberado ya el producto de secreción y quedan sin los gránulos de hormonas en el citoplasma, entonces quedan sin color. ¿Sí? Esto sería cómo se distribuyen las células. Bien. ¿Y cuáles son cada una de estas células? Las acidófilas van a ser las lactotropas y las somatotropas y las vasófilas van a ser las gonadotropas, las adrenocorticotropas y las tirotropas. Bien. Y cada una de estas células va a secretar una hormona hipofisaria determinada que se la tienen que aprender. Es decir, yo tengo que saber si la ACTH viene de células vasófilas o acidófilas. ¿Sí? Las reglas son fáciles. Para acordarse de las acidófilas la regla es asolas. A de acidófilas, solas es somatotropas, la lactotropas. A solas. Y para acordarse de las vasófilas la regla es CGT. Red sindicalista, pero bueno, CGT es... Está buenísimo. Corticotropas, CGT. Corticotropas, gonadotropas, tirotropas. Así que ahí ya saben las vasófilas y las acidófilas. Las tienen que saber. Así que es re difícil acordarse porque no tiene lógica. O sea, se tienen así con Mallory o con H&E y hay que aprenderse en memoria cuál es cuál. Entonces sirve la regla por eso. Bien. Así que así se van a distribuir las células en la part distalis. Vamos a ir a la part distalis que es esta región. Fíjense que la part distalis es la única región que se ve roja. La part distalis es la única región de la adenohipófisis que va a tener células acidófilas. Por eso la voy a reconocer fácilmente. Además de que fíjense que esto también es adenohipófisis y esto también es un sector mucho más pequeño. La parte grosa de la adenohipófisis es la part distalis y es la única parte que tiene células cromófilas acidófilas. Bien. Entonces nos vamos a la part distalis y vemos este tejido. Estamos viendo un nuevo tejido piterial glandular. Son dos cúmulos de células muy juntas con núcleos de cromatina laxa, esféricos, todos estos rebordes este reborde azul lleno de colágeno y lleno de capilares de qué tipo les parece que tiene la hipófisis. Continuos, fenestrados o sinusoides. Hace un rato creo que había escuchado que habías dicho fenestrados. Ah, mirá, me autobolcoteé y ya había dicho la respuesta. Bueno, muy bien, reatento. Sí, son capilares fenestrados. Las glándulas endócrinas tienen capilares fenestrados. La excepción, creo que es solo la única excepción que se considera exocrina. La endócrina es el hígado que tiene sinusoides, pero el resto tiene fenestrados. Entonces, fíjense que vemos distintos tipos celulares. Fíjense, estas células que tienen un citoplasma azulado. Estas son las células cromófilas vasófilas, que son las que liberaban TSH, FSH, ILH y ACTH. Estas, obviamente, que se ven de color rojito, el citoplasma son las acidófilas, que liberaban prolactina y hormona de crecimiento. Y estas, donde el citoplasma no se tibie bien, fíjense, son las cromófobas, o todas estas que están acá, porque hay bastantes cromófobas en la parte de STALIS también. Estas son las cromófobas, que lo que se dice es que son cromófobas porque ya liberaron el producto de secreción. ¿Sí? Bien. Acá de nuevo, estas son imágenes del ROS, fíjense que les pone vasófilas, cromófobas, fíjense, sin tinción, y acidófilas, gran abundantes. Las vasófilas son las menos abundantes de todas en la parte de STALIS. Pero fíjense que se ve bien la diferencia de colores, las vasófilas azuladas o más violáceas, las cromófobas sin color y las acidófilas de color rojo. Y estas son las fotos de la guía de TP de ustedes, que se las puse para que comparen. Acidófilas de color negro, ¿sí? Después tienen las cromófobas de color verde y las vasófilas, que medio que inventaron esto, medio que no parece mucho una célula, pero marcaron eso como vasófilas. ¿Sí? Así que bueno, acá también las tienen en la guía las distintas morfologías. Acá sí, acá me gusta más la vasófila, ¿sí? Esto como vasófila medio raro. Acá se ve bien el núcleo del citoplasma vasófilo, ¿sí? Que se ve de color más celestito. Todo lo que sea vasófilo se va a ver más celestito el citoplasma de la célula vasófila se ve más celestito en Mallory. La clasificación acidófila, vasófila tiene más sentido cuando vemos HIE porque ahí es donde yo veo acidófila y vasofilia. Pero acá se las llama así por cómo se ve en HIE aunque las veamos rojas y azules. ¿Sí? Esto no lo voy a, no me voy a detener en esto, si quieren le sacan foto, pero es que hace cada una de estas hormonas y la coloración que tiene, ¿sí? Que lo había hecho, pero no me voy a detener en cada uno de estos. Pero tienen que saberlo cuando se pongan a ver cada órgano blanco, cuando vean la glándula tiroides, la superrenal, ovario y testículo tienen que saber bien qué hacen todas estas hormonas y en el caso de la proglantina es fácil, va a estimular en la mama la producción láctea, tiene otras funciones, obviamente las van a ver más en fisio y la hormona de crecimiento en realidad actúa mediante un estímulo en el hígado, ¿sí? Que actúa como mediador de la hormona de crecimiento, pero finalmente tiene un montón de efectos, ¿sí? Como hiperpulucemiante, aumento del crecimiento, de los tejidos blandos, etcétera, ¿sí? No son tan preguntadas estas dos, ¿sí? Todas estas como tienen ejes claros y las vemos aplicadas a cada uno de estos órganos, se preguntan un poco más. Bien, después lo que nos queda de la hipófisis es mucho menos importante. La pars intermedia va a ser, fíjense, acá tenemos pars nervosa, pars distalis, ¿sí? Donde vemos gran cantidad de células acidófilas. En el medio teníamos la pars intermedia, que fíjense, que ya pierdo a las células acidófilas, ¿sí? Veo sobre todo, voy a ver células cromófobas y vasófilas, ¿sí? Además de eso, de ver células cromófobas y vasófilas, voy a ver estas estructuras que se llaman quistes de ratque. Son quistes revestidos de este epitelio, ¿sí? Más bien cúbicos simples, llenos de coloide, que en realidad es un resabio de la bolsa de ratque, que es la porción del ectodermo, no sé, ectodermo de la cavidad bucal, creo que era ectodermo, chicos, ustedes tuvieron empresa por la más. La bolsa de ratque da origen a la adenipofisis y queda como estos quistes de ratque, que son un resabio embriológico de lo que era la bolsa de ratque. La pars intermedia, tanto la pars intermedia como la pars tuberalis, no está muy clara su función, marcan algunas hormonas, puede marcar ACTH, por ejemplo acá, y gonadotrofinas, pero no está muy clara su función, la función grosa no tiene la pars distalis, o al menos eso dice el Rosary Brusco, como que no hay una función clara de las células de la pars intermedia de la tuberalis. Entonces tenemos células cromófobas y vasófibas y los quistes de ratque. ¿Sí? Y bueno, acá esto es del Ros, acá ven de nuevo los quistes de ratque. Y en la pars tuberalis lo que vamos a ver es una gran cantidad de vasos, ¿sí? Muchos vasos, y también células cromófobas y cromófibas vasófibas. ¿Por qué hay tantos vasos? Porque por acá corren todas las venas porta-hipofisarias, ¿sí? De todo el sistema porta, que ahora vamos a hablar un poquito. Pero lo que más me importa es que sepan pars distalis, cómo se organizan las células en la pars distalis, qué células son cada una y funciona solamente cada hormona de esas células. ¿Sí? Bien. Y vamos a hablar un poquito ahora de la neurohipófisis. La neurohipófisis tiene una conexión con el hipotálamo. Las neuronas, los somas, en el hipotálamo van a secretar hormonas. ¿Sí? ¿Alguno sabe qué hormonas se secretaban en el hipotálamo? Acuérdense. Esto se pregunta siempre. ¿Sí? Parece una caricatura de esas que venía atrás del diario. El dibujito este está buenísimo. Sí. Puede ser las que regulan la presión arterial, la temperatura corporal y equilibrio, si no me equivoco. Ok, ¿cómo se llaman? Julián dice oxitocina y antidiurética. Perfecto. Está bien. Regula la presión arterial de la hormona antidiurética, así que quizá por eso surgió esa respuesta. Perdón, y Mati le pregunta ¿RH? Dice. No, ahora vamos a ver eso de RH. Estas hormonas... ¿Qué? Un micrófono. ¿Vasopresina? Ah. Sí, ADH, lo mismo que vasopresina, se llama hormona antidiurética o vasopresina. La ADH o vasopresina y la oxitocina se van a secretar en estas neuronas del hipotálamo. Los somas van a liberar estas hormonas que van a viajar por los axones y estas hormonas se van a almacenar en dilataciones de estos axones que se van a llamar cuerpos de gering. ¿Sí? Y ante la necesidad se van a liberar hacia el resto de nuestro sistema por la sangre. ¿Sí? O sea, la parase nervosa va a almacenar hormonas del hipotálamo pero la parase nervosa no secreta ni forma nada por sí misma. ¿Sí? Solo almacena las hormonas que secretan en el hipotálamo. ¿Sí? Eso es importante. Y estas hormonas viajan por el transporte axonal. ¿Sí? En los axones. Por lo tanto, en la parase nervosa lo que voy a ver es axones, no voy a ver somas, acuérdense de eso, este geo nervioso pero no veo los somas de esas neuronas. Yo lo que veo son los axones de las neuronas del hipotálamo, ciertas células de la glía que vamos a ver ¿cómo se llaman? Y los cuerpos de Herring. Entonces, cuando veo la parase nervosa veo este aspecto fibrilar que tiene este tejido por la cantidad de axones. Voy a ver capilares, hay abundante cantidad de capilares que van a ser de tipos fenestrados, no son como los capilares continuos de la barrera hematoencefálica. Acá, no sé si lo vieron en neuroanatomía pero hay órganos que no tienen barrera hematoencefálica que se llaman circunventriculares porque justamente yo lo que acá es que quiero que el tejido nervioso contacte con la sangre y que las hormonas la oxitocina y la ADH que están en los cuerpos de Herring vayan a los capilares sanguíneos. Entonces, hay un montón de capilares y la mayoría de los núcleos de las células que van a estar en la parase nervosa van a ser los pituitocitos que son el único tipo celular específico de la neurohipófisis que tiene un núcleo ovalado de cromatina laxa similar al astrocito de hecho marcan las mismas proteínas que el astrocito. Entonces, cuando vemos la parase nervosa además vamos a ver además de los pituitocitos vamos a ver estas estructuras estas esferas de color homogéneo que se ven como este color azulado o celeste con Mallory que son los cuerpos de Herring que son estas dilataciones axonales donde se van a armacenar la oxitocina y la ADH. Entonces, ¿qué tengo en la parase nervosa? Tengo gran cantidad de axones tengo pituitocitos y tengo los cuerpos de Herring. ¿Es tejido nervioso? Sí. ¿Veo somas? No. Los somas están en el hipotálamo. Entonces, la oxitocina va a ser la hormona que en la glándula mamaria va a estimular la eyección láctea porque estimula la contracción de las células mioepiteliales que rodean a los alveolos y en el útero va a estimular el miometrio para que se contraiga durante el parto. La ADH o vasopresina. La ADH va a ir a actuar al riñón al tubulo colector para que se absorba agua desde la luz del túbulo a la sangre. Entonces, va a aumentar la bolemia. Va a aumentar el volumen y por lo tanto va a aumentar la presión arterial. ¿Y por qué los vasos? Porque se llama vasopresina porque también tiene la función de contraer el músculo liso de los vasos. Entonces, es como si la ADH fuera por su sola el sistema renina o algo así porque aumenta la bolemia y también contrae los vasos. Hice todo junto para aumentar la presión arterial. ¿Sí? Bien. Y vamos a ver las diferencias con H&E. Vamos a tener la región el mismo corte, la región de la parte distalis, acá va a estar la parte intermedia y acá la parte nervosa. Que se ve acidófila obviamente la parte nervosa porque tenemos gran cantidad de axones, prolongaciones. Entonces, vamos a ver la parte intermedia, lo mismo con los quistes de ratque, la parte nervosa y la parte distalis. Y cuando nos vamos hacia la parte distalis, vemos lo mismo, las mismas células solo que ahora las vemos de verdad con H&E, vemos los capilares, una célula con citoplasma acidófilo, si acá puedo hablar bien de acidofilia y vasofilia, eso se dice en base a esta tinción, entonces tengo las células acidófilas, las células con este citoplasma violeta, vasófilas, y las células sin coloración en el citoplasma, esta o esta, que son las cromófobas, es lo mismo, simplemente con la otra tinción. Acá vemos la región de la pars intermedia, donde vemos los quistes de ratque, y la pars nervosa, donde vamos a ver los pituicitos, capilares, todo el tejido fibrilar, de gran cantidad de axones, y los cuerpos de herrin, que acá se ven más de un color más rosa, más acidófilo con H&E. Acá de nuevo, los cuerpos de herrin, fíjense que se ven como lo mismo que en Mallory, pero se ven como con esta coloración rosita más acidófilos, pero es todo lo mismo, simplemente que cambian los colores porque es otra tinción. Bien, ¿se entendió el preparado de hipófisis? No tiene tanto, en realidad hipófisis tiene mucho más teórico, después de lo práctico no es tanto. ¿Se entendió? Dicen, sí, 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 buenísimo. Y voy a hablar un poquito de esto que es un tema teórico pero que está bueno entenderlo porque se repite en todo endocrino, que es el eje hipotálamo-hipofisario con H&E. Nuestro ejemplo va a ser, en este caso, la glándula tiroides, el eje tiroides. El hipotálamo va a liberar factores liberadores e inhibidores que son los RH que decían, ¿por qué? Porque siempre siempre lo que se libera del hipotálamo tiene RH porque se llama releasing hormone. Entonces, porque a ver, una hormona que estimula la liberación de otra hormona, en este caso la TRH va a estimular a que en la adenohipófisis se libera otra hormona, que es la TSH, por eso es tirotrofin hormona que estimula la liberación de tirotrofina, que es la TSH, eso sería en inglés. Entonces, va a estimular que en la adenohipófisis se libere TSH. Y la TSH va a reactuar a la glándula tiroides que libera hormonas tiroides. Bien, está acá nada raro, ¿qué es lo que tienen en particular estos ejes? Estos ejes lo que tienen es una forma de decirle a la hipófisis y al hipotálamo, bueno, ya está, ya tengo suficiente hormona para no me liberes más. Bien, eso es el feedback negativo. La misma glándula tiroides cuando libera suficiente cantidad de hormonas tiroides tiene un mecanismo que se llama feedback negativo que le dice al hipófisis y al hipotálamo ya hay suficiente hormona. Entonces, este feedback negativo lo que va a hacer es disminuir la TRH y la TSH, disminuye su propio estímulo. La glándula tiroides se estimula por finalmente estas dos hormonas. Cuando hay suficiente hormona tiroides hace un feedback negativo para que disminuya su propio estímulo, el estímulo sobre sí misma, dice, no quiero ser más estimulada, bajen la TRH y la TSH, ¿se entiende? Entonces, este mecanismo de feedback negativo ocurre en gran cantidad de las glándulas que vamos a ver, ¿sí? Este sería uno de los ejemplos. Entonces, cuando hay suficiente hormona, esta señal lo que hace es disminuir el estímulo inicial que tenía esta glándula, ¿sí? Eso es el feedback negativo. ¿Puedo hacer una preguntita más? Sí. En el título tenemos eje hipotálamo hipoficiario gonadal y podría ser que sea eje hipotálamo hipoficiario glándula periférica o hipotálamo hipoficiario tiroides. Sí, puse gonadal, me confundí yo, tenés razón. Glandular, no tendría que decir gonadal. Glandular, algo así. Tenés razón vos, Gasti, sorry. No, gracias. Bien, sí, las gónadas u otras glándulas. Bueno, y estos son, no creo que les pregunten esto, pero estos son los factores que estimulan a la hipófisis. La prolactina es un caso especial, la prolactina no es que tiene un estímulo claro desde el hipotálamo, en verdad, la prolactina funciona por un mecanismo de inhibición, ¿sí? Que la dopamina lo que hace es inhibir la liberación de prolactina y lo que siempre está como, digamos, inhibida la prolactina, salvo cuando necesitamos prolactina, ¿sí? Para la secreción láctea. Por eso, muchas veces cuando cuando hay tumores en la hipófisis que afectan el tallo, imagínense que se afecta el tallo, todos estos factores liberadores se afectan, entonces disminuye la liberación de todas las hormonas de la hipófisis, porque todo esto no está, todas estas hormonas. Pero, la prolactina, como en realidad la dopamina la inhibe, ¿sí? Si yo no tengo dopamina pasa lo contrario, en los tumores de hipófisis terminan disminuyendo estas hormonas, pero la prolactina aumenta, porque en el tallo está la dopamina y si yo no tengo dopamina, me aumenta la prolactina. Es como un caso como especial. Y hay un montón de fármacos que también por inhibir a la dopamina terminan aumentando la prolactina como efecto adverso, etc. Pero bueno, no creo que les pregunten qué hace la dopamina con la prolactina, ya me parece bastante fino. Pero bueno, nada. Bueno, y esto a modo de, más que nada para hablarlo un poco, está perfecto explicado en los videos, en los teóricos, simplemente yo lo quiero nombrar, sepan irrigación hipofisaria, es un ejemplo del sistema porta-venoso. La irrigación lo que va a ser la arteria hipofisaria superior que va a irrigar a la adenohipófisis, lo que va a ser es que va a formar un primer lecho capilar en el piso del hipotálamo y en la porción superior del tallo hipofisario, se va a capilarizar una vez. De ahí van a salir las venas porta-hipofisarias que se van a volver a capilarizar en la parte distalis, y de ahí sale una vena. Entonces, las venas porta-hipofisarias quedan entre dos lechos capilares, por eso se llama sistema porta-venoso, porque una vena queda entre dos lechos capilares. ¿Para qué sirve esto? Fíjense que se capilariza a este nivel, ¿por qué se capilariza a nivel del hipotálamo? ¿Por qué? Porque hago que los factores liberadores lleguen a los capilares fenestrados, luego a todo por lo venoso y gracias a que acá se capilariza, los factores liberadores pueden salir por los capilares fenestrados, estimular a las hormonas, a las células, por ejemplo, la TRH estimula la tirotropa. Y entonces la tirotropa libera TSH y gracias a que esto está capilarizado y hay capilares fenestrados, manda la TSH hacia la sangre. Está como todo abierto para que los factores liberadores puedan llegar y también para que las hormonas de la hipófisis puedan salir de la hipófisis. Esa es la función de este sistema porta. Bueno, esto lo saqué del historio Shigai, que está bueno, como que nos resume un poco qué hace más o menos o qué liberan las hormonas en general, pero bueno, nada, para que después lo miren. El historio Shigai son la mayoría de las fotos que las saqué de ahí y de hecho ustedes van apretando, vieron, part distal y cuerpos de herring y los va mandando a todas las fotos, así que están re buenas. En general toda la parte de endocrino está linda ahí. Así que nada, eso sería hipófisis, que era lo más denso, después lo que queda de endocrino es más cortito. Bueno, vamos a ver ahora la glándula tiroides. La glándula tiroides va a ser un órgano macizo, que va a tener una cápsula, va a estar tabicado y va a tener gran cantidad de tejido epitelial glándular. La unidad funcional de este órgano va a ser como se llama esta estructura, ¿alguno sabe? Todas estas estructuras. Oh, esto que se ve acá. Olígulos tiroides. Exacto, los folículos tiroides, imagínense, ¿no? Como una esfera al folículo tiroideo, cuando yo lo corto lo que veo es que veo el revestimiento de esa esfera y contenido en la luz. Esto es típico, esta imagen, si me ponen esto, tengo que diagnosticar tiroides, ¿por qué? Veo que es prácticamente todo el parénchima, este giopiterial glandular, en forma de folículos tiroides, que suelen tener un revestimiento de epitelio cúbico simple, y un contenido que se denomina coloide, que es acidófilo, acidófilo intenso, que es propio de esta glándula, ninguna glándula se ve de esta manera, ¿sí? El estroma va a tener un tejido bastante laxo, también va a tener capilares fenestrados, obviamente, y las células de este revestimiento que revisten, digamos, estos folículos tiroides se llaman células foliculares, que son las células que van a secretar las hormonas tiroides, ¿sí? Y el coloide va a tener una glicoproteína que se denomina tiroglobulina, que va a ser el precursor de las hormonas tiroides. Entonces esta glándula almacena en la luz el precursor de la hormona tiroides, esto es rarísimo, y es algo que hace solo la glándula tiroides. Por eso, si me ponen esta imagen, que yo veo un órgano macizo, ¿sí? Veo un órgano macizo con múltiples estructuras de tipo tubular, que en realidad son los folículos tiroides con un epitelio cúbico simple y un contenido coloide que se ve acidófilo, no hay duda de que esto es glándula tiroides, ¿sí? Y las células que lo revisten son las células foliculares que van a liberar las hormonas tiroides. Y el coloide tiene entonces, acuérdense, tiroglobulina, recho y se habla eso, entonces ¿qué tiene el coloide? Tiroglobulina. Bien. Acá tenemos una foto, estas son del Géneser, ¿sí? Y esta del ROS, pero es lo mismo, fíjense que acá se ve mejor el estroma de conectivo que es muy laxo, va a haber bastantes vasos sanguíneos, los capilares van a ser de tipo fenestrados, y esto no, no es que, no se les pregunta, no se les va a preguntar a detalle cómo es la síntesis de hormonas tiroides. Yo lo que les quería mostrar es que a nivel del coloide, fíjense que acá está el coloide, va a estar la tiroglobulina, que es un gran péptido, es una glicoproteína que se sintetiza en el red de las células foliculares, y se libera la tiroglobulina, entonces ahí es una síntesis y una glicoproteína. Otra de las cosas que necesito, que es muy importante para sintetizar hormonas tiroides, es el yodo, ¿sí? En realidad, el yoduro, que luego se oxida yodo, ¿no? Pero bueno, necesito eso, porque sí o sí necesito yodo para sintetizar hormonas tiroides, por eso, por ley, todos los alimentos que tenemos, todos los alimentos que compramos, están reforzados con yodo, por ley, por esta razón, porque necesito yodo para hormonas tiroides. Es muy raro, hay una enfermedad que se llama creativismo, que hoy en día es más rara, que le ocurre a la gente que no tiene yodo, que no tiene acceso a yodo en los alimentos, pasa mucho en la gente que vive más en las zonas altas de las montañas, que no tienen tanto acceso a productos industriales reforzados con yodo, y tienen déficit de hormonas tiroides. El tema es que es muy peligroso tener déficit de hormonas tiroides, sobre todo cuando somos chicos, porque nos ayudan al desarrollo de los huesos largos, al crecimiento, y también a la mielinización y desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, muchos de los nenes que no tienen acceso al yodo quedan con retraso mental por este déficit de hormonas tiroides. Entonces, por eso esa ley refuerza y evita que pase esto. Bueno, voy a hacer un detalle de color. Entonces, necesito yodo y hay una enzima que se llama tiroperoxidasa o peroxidasa tiroides que va a catalizar todos los pasos, va a unir al yodo a los aminoácidos de la tiroglobulina y a las tirocinas y va a formar mi, todo esto no me importa, no importa, se van a formar las hormonas tiroides en la luz y luego la célula folicular va a endocitar a estas hormonas tiroides y las va a liberar a la sangre. Yo creo que entiendan que hay un proceso extracelular que ocurre todo esto y que finalmente el producto se internaliza, se endocita el complejo tiroglobulina pegadito a las hormonas tiroides y se cliva todo en los lisosomas y termina pasando a la sangre. Pero todo el proceso de síntesis de hormonas tiroides no se los vamos a pedir con detalle, simplemente es entender qué pasa en el coloide, más que nada. ¿Y por qué hay un coloide? La TCH ¿qué va a hacer? La TCH va a estimular todos estos procesos, va a estimular a la peroxidasa tiroidea, va a estimular a que sintetice tiroglobulina, va a estimular a que se endocite el complejo de hormonas tiroides y suele hacer la TCH que crezca, que las células foliculares se vuelvan más gorditas, con más organelas y más potentes, siempre más tirando a más cúbicas, siempre estimulando la altura del epiterio y todas las funciones de estas células. Así que bueno, esto para que tengan una idea de lo que pasa. Sabés Maga que acá a Andrea le interesó mucho lo que nos contaste acerca del iodo y de la sangre. Sí, es re importante, también en la pesquisa neonatal vieron cuando les pinchan en el talón a los bebés que no hace falta, también se puede pincharles acá, yo lo tuve que hacer en medio reimpresión porque tenían días y bueno, las prácticas ahí de pediatría y se pesquisa también el hipotiroidismo congénito, o sea puede pasar que los nenes nazcan con hipotiroidismo congénito, entonces por las dudas también se pesquisa porque es muy grave que un recién nacido siga como si nada teniendo hipotiroidismo porque se afecta su desarrollo. Bueno, y esto como un detalle esto es literal sacado del historio Shigai, apreté, célula parafolicular y me mandó acá, es muy difícil encontrarlas, se llaman células C o parafoliculares que suelen verse entre los folículos por el corte, en realidad esas células están por dentro de la membrana basal pero no tocan la luz del coloide, son células más bajitas que a veces por el corte pareciera como que están en el estroma pero no es así, ojo, y lo que hacen es secretar calcitonina que es una hormona que es hipocalcemiante, hace el efecto contrario de la paratormona, ¿sí? es súper cero importante la calcitonina en nuestro cuerpo, no sirve para nada, se usa como fármaco sobre todo pero no es muy importante fisiológicamente, en realidad nuestro balance de calcio se regula por las concentraciones de paratormona y muy poco por esto, ¿sí? Estas células más que nada son feas cuando aparece un cáncer de estas células, son bastante fuleras pero, desde lo fisiológico no tienen mucha importancia, pero bueno, sepan que existen las células parafoliculares o células C, bien, acá tenemos de nuevo el eje hipotálamo-tiroido, entonces, ¿qué se va a liberar de la glándula tiroides? Teníamos la TRH y el hipotálamo que estimula las células tirotropas, ¿a qué? A que liberen TSH y la TSH estimula la glándula tiroides a que libere hormonas tiroides, T3 y T4, ¿sí? triodotirocina y tiroxina o tetradiodotiroxina, tetradiodotirocina. Estas hormonas se liberan ambas pero nosotros liberamos más T4 que T3 y la convertimos a T3 en tejidos periféricos, hay deyodazas que le sacan un yodo y la vuelven T3, que la T3 es la forma más potente la que nos interesa tener de hormonas tiroides funcionando. entonces, yo les voy a hacer un pequeño caso clínico, viene una mujer de 35 años al consultorio que viene muy nerviosa, nos dice que está muy nerviosa y que no puede dormir, no se puede concentrar, está todo el tiempo nerviosa y hace mucho que no duerme, sí, hace meses que está sin dormir y la ven que está como toda nerviosa, tiene los ojos súper saltones, está toda sudorosa, levanta la remera y se ve toda sudorosa, la ven bastante delgada y le preguntan si perdió peso en los últimos meses y dice que sí, que ya come, que tiene hambre pero que pierde peso muy rápido, también les dice que le cuesta pararse, que se tiene que empujar con las manos para poder levantarse de la silla y que le cuesta un montón, y le hacen un examen físico y ven que tiene la frecuencia cardíaca elevada, tiene taquicardia, sí, también, ¿qué pueden pensar? ¿Alguno tiene idea? ¿Qué le puede estar pasando? Tiene la presión arterial sistólica un poco alta, tiene 140, 80. ¿Alguno tiene idea? ¿Gasti? Entonces, si entendí bien, tiene, digamos, taquicardia, ¿no? Está con ritmo de impulsaciones aceleradas, acá están respondiendo, a ver, Gabriela dice, ¿sería hipertiroidismo? Exacto, podríamos pensar que esa mujer tiene hipertiroidismo, ¿sí? Exacto. Hay una enfermedad autoinmune que se llama enfermedad de Graves que genera hipertiroidismo porque genera como un aumento estimulado de la glándula tiroides que hace que la glándula aumente de tamaño y genere y libere más hormonas tiroides. La contraparte sería el hipotiroidismo, va a venir una mujer con la cara como cansada, que tiene frío, intolerancia al frío, que pierde pelo, que te dice que duerme un montón, va a tener bralcardia, que tiene dificultad para bajar de peso, ese sería el hipotiroidismo, ¿sí? Entonces cuando le pedimos un análisis de sangre a esta mujer que tiene una glándula tiroida hiperfuncionante, vemos que tiene las hormonas tiroides aumentadas, ¿sí? Y todo lo que fuimos diciendo se explica por todas las funciones que tienen las hormonas tiroides que yo no creo que les pregunten tanto, pero acá están lo que yo les decía ¿por qué nos importa tanto en los chicos? ¿sí? Porque favorecen la amenización del sistema nervioso y aumenta el crecimiento de los huesos, son termogénicas y aumentan la producción de calor, aumentan la glucosa en sangre, ¿sí? Aumentan la frecuencia y contracción cardíaca, por eso la mujer con hiper tenía taquicardia, o sea, la frecuencia aumentada, y aumentan el metabolismo basal, aumentan el consumo de oxígeno y las funciones metabólicas en general. ¿Qué le pasaba a la mujer que tenía hipertiroidismo? Las hormonas tiroides dicen, bueno, quiero hacer aumentar el metabolismo y aumentar la glucosa, entonces se empiezan a comer los lípidos y las proteínas de nuestro cuerpo, entonces las personas adelgazan, comen pero adelgazan, ¿sí? Porque se empieza a usar las proteínas y los lípidos para generar glucosa, ¿sí? Entonces como como proteínas, ¿de dónde saco proteínas? Las saco del músculo, entonces por eso esa mujer se siente débil, le cuesta levantarse porque se come literalmente el músculo, se llega a hacer unas tiroides. Pasan en enfermedades que aumentan digamos el catabolismo muscular, ¿sí? Rompen y nos disminuyen la masa muscular, eso le pasaba a esa mujer. Entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo las hormonas tiroides aumentadas? ¿Cómo va a estar la TSH? ¿Qué piensan? ¿Va a estar alta o va a estar baja? Mirando acá el esquemita que nos dejó Mábe y nos está mostrando también lo podemos responder. Imagínense que estas dos hormonas están re altas. ¿Va a estar baja la TSH? ahí están respondiendo. ¿Por qué? Porque voy a tener un feedback negativo a full, ¿sí? diciendo la lipotálamo y la ecófisis no me manden más TSH, ya tengo un montón de hormonas tiroides porque tengo una enfermedad autoinmune acá en la glándula tiroides, ¿se entiende? Es eso, hay como unos anticuerpos que se pegan al receptor de TSH y por eso se estimula toda la glándula, ¿sí? Por eso. En cambio, si yo por ejemplo tuviera una enfermedad que se llama Hashimoto que me destruye a la glándula tiroides pasaría lo contrario, voy a tener la T3 y T4 bajas porque la glándula se está destruyendo, tengo menos hormonas tiroides, voy a tener menos hormonas tiroides que me hagan feedback negativo, entonces la TRH y la TSH van a estar más altas, van a estar intentando que aumenten las hormonas tiroides, ¿se entiende? Y hay menos hormonas tiroides que me hacen feedback negativo sobre el eje, ¿sí? Eso para que entiendan un poco lo del feedback negativo y los ejes. Bueno. ¿Puedo decir algún comentario, Maga? Sí, obvio. ¿Querés volver a la diapositiva anterior? Sí. Las enfermedades de la tiroides son enfermedades que se centran y que en su gran mayoría los problemas son directamente de la tiroides, es decir, no hay otros problemas en los ejes, entonces cuando pensamos en enfermedades de la tiroides, uno tiene que tener en cuenta solamente a la tiroides como la glándula enferma o al cuerpo funcionando mal en su relación con la tiroides, entonces eso nos permite entender que por ejemplo tener mayor cantidad de T3 y T4 no es porque el eje está estimulando la tiroides, sino que la tiroides está desregulada, la tiroides está desregulada tanto desregulada para más o regulada para menos porque está destruida y eso es lo que genera una respuesta del eje porque por ejemplo con la pregunta de recién en la que Maga preguntaba cómo estaba la TSH por ejemplo cómo estaba la TRH cuando uno tiene muchas hormonas tiroides la respuesta lógica es que está baja están bajas como ya respondió alguien es lo correcto pero algún otro en alguna oportunidad en los prácticos me dijeron bueno pero vos no sabes por qué es que subió la T3 y la T4 y tenía razón en ese razonamiento porque si es que yo tengo mucha TSH la TSH me va a estimular a tener mucha T3 y T4 entonces en el caso de las enfermedades de la tiroides considerar a la tiroides como el foco del problema por eso cuando tenemos mucha T3 y T4 eso es lo que termina afectando al resto del eje y tenemos TSH baja más que nada para hacer una una diferencia porque cuando veamos cuando Maga les cuente del eje por ejemplo suprarrenal van a ver y después a lo largo de las diferentes materias que hay problemas que aparte de tener que ver con la suprarrenal también pueden tener que ver con la hipófisis y su relación con la suprarrenal perdón por la explicación que es medio compleja pero en el caso de la tiroides los problemas se centran en la tiroides sí de hecho existen tumores que liberan TSH que son re raros y ahí por ejemplo si yo tengo un tumor que libera TSH tengo mucha TSH y también muchas hormonas tiroides ahí es donde las dos darían altas pero es rarísimo exactamente es rarísimo siempre gira acá bien bueno y vamos a pasar a la suprarrenal la glándula suprarrenal son dos glándulas que se encuentran pegadas en el polo superior del riñón para que se acuerden igual ya tuvieron y es un órgano macizo que tiene dos porciones claramente diferenciadas una porción periférica donde va a estar la cápsula y este tejido que se ve más acidófilo pálido y la porción central que se ve vasófila se ve claramente que la porción periférica como se va a llamar porción periférica y porción central como se divide este órgano corteza y médula corteza y médula exacto ¿sí? bien acá tenemos otra imagen fíjense que la médula siempre se ve con una tinción vasófila que contrasta fácilmente con la corteza ¿sí? ¿y cuándo? ¿qué va a ser la corteza? la corteza toda la corteza va a liberar hormonas esteroídas es un tipo de hormonas son hormonas esteroídas son hormonas que derivan del colesterol y va a tener tres capas distintas una capa glomerular una capa fasciculada y una zona o capa reticular ¿sí? y todas estas capas van a liberar distintos tipos de hormonas esteroídas ante distintos estímulos la médula nada tiene que ver la médula deriva de las cuestas neurales corríjanme creo que deriva de las cuestas neurales y tiene una función neuroendocrina porque va a liberar por estímulo de la cetilcolina ¿sí? después de las fibras preanglionarias simpáticas que liberan la cetilcolina va a liberar las catecolaminas noradrenalina y adrenalina que son las típicas catecolaminas del sistema simpático el tema es que no las libera por los axones como neurotransmisores las va a liberar a la sangre lo que hace que haya una respuesta muy rápida del sistema simpático que lo que hace es funcionar junto con la médula suprarrenal ¿sí? entonces la médula es catecolaminas y la corteza hormonas esteroídas que ahora vamos a ir viendo que libera cada parte de la corteza así que esas son las tres capas de la corteza este esquemita que es del ROS que encima les resume que se creta cada capa ahora igual hablamos que es lo más importante de cada una y este es un esquemita del brusco fíjense que tenemos una cápsula las capas de la corteza y la región de la médula las capas de la corteza se van a llamar así por cómo se ordena la zona glomerular las células de la corteza se van a disponer en forma de ovillos o bromérulos en la zona fascicular en forma de fascículos o cordones rectos de células y en la zona reticular en forma de red que en realidad yo no veo como una red veo como que si no se ordenaran de ninguna manera pero se dice como que se distribuyen en forma de red bien y así se ve en un preparado histórico esto lo saqué del seminario de ustedes fíjense cómo se ve contrastan todas las capas tenemos una zona glomerular acá está la cápsula acá hay una zona glomerular donde todas las células están en forma de ovillos la zona fasciculada que es la capa más importante y más abundante de la corteza suprarenal es la más importante y más grosa y por la cual si no tuviéramos no podríamos vivir sin suprarenal porque esto es lo que más nos importa y la zona reticular que es una pequeña zona donde se ve el corte donde las células están como en trabéculas o fascículos acá se ven de forma más desorganizada es la zona que contacta con la médula que se ve que contrasta bien vasófila diferente del tejido de la corteza cuando vemos la región de la corteza vamos a ver la cápsula y en contacto con la cápsula vemos la primera capa esto del histology guide que es la capa glomerular fíjense que las células se ven con esta disposición en ovillo son todas células con cromatina laxa y un citoplasma ácido filopálido las células todas las células de la corteza suprarrenal van a tener una morfología de células secretoras de hormonas esteroídas esto también es súper preguntable toda la corteza suprarrenal las células de la teca y la granulosa que ahora vamos a ver y las células de Leibig tienen morfología de células secretoras de hormonas esteroídas ¿qué quiere decir? se ven como células con núcleos esféricos de cromatina laxa y un citoplasma pálido ácido filopálido y ultraestructuralmente tienen retículo endoplasmático liso y mitocondrias ¿sí? que son las organelas que se necesitan para la síntesis de hormonas esteroídas y se ven pálidas y acá se nota bastante porque almacenan lípidos y almacenan colesterol que es el precursor de las hormonas esteroídas así que sepan esto que les dije recién la morfología de células secretoras de las hormonas esteroídas que se repite en algunos órganos Sorigasti vas a decir algo lo voy a preguntar ahora después que a ver si lo escucharon repetir tu explicación vale dale bien así que de eso acuérdenselo y así se ve la célula fíjense retículo endoplasmático liso obviamente tiene otras organelas un montón de mitocondrias va a tener las gotitas de lípidos que van a tener colesterol esa es la morfología y obviamente la cromatina laxa como cualquier célula metabólicamente activa bien esa era la capa glomerular la capa fasciculada vamos a ver estas células que se ponen en fascículos ¿sí? o de manera recta o trabéculas que se intercalan con los capilares los capilares tipo fenestrado que también tienen que acá se los marqué que también tienen la típica morfología de células secretoras de hormonas esteroidas solo que estas células son más grandes y tienen aún más gotas de lípidos por eso se les llama a estas células espongiositos ¿sí? como que tienen parece una esponja por todas las gotitas de lípidos que tienen entonces a las células de la capa fasciculada les pusieron espongiositos pero siguen secretando hormonas esteroidas como la capa glomerular ¿sí? acá estas son las imágenes de la guía fíjense que en el histology ahí se ve re lindo el esponjocito pero depende del preparado fíjense que acá no se ven mucho las inclusiones de lípidos y acá menos entonces depende de los preparados que me pongan qué tan lindo se va a ver la inclusión de lípidos acá se ve así o fiel o pálido pero no se ven esas gotitas como veíamos acá ¿ven? todas estas gotitas de lípidos así que depende del preparado eso bien y por último nos vamos a ir a la capa la última capa que está pegadita a la médula que es esto esta capa que es la capa reticular ¿sí? que es simple son las mismas células con morfología de células que secretan hormonas esteroidas que se distribuyen como en forma de red más desordenada que las otras células fíjense cómo se ve acá la médula bien vasófila acá tenemos a la zona reticular y fíjense cómo contrasta la zona reticular con los espongiositos ¿sí? que tienen muchas más gotas de lípidos que las células de la capa reticular bien entonces ¿qué va a secretar cada una de estas capas? y esto lo tienen que saber sí o sí la zona glomerular va a secretar mineralocorticoides donde el principal es la aldosterona la zona fasciculada cortisol y la zona reticular andrógenos débiles que le hace androstenediona o deasulfato ¿sí? no es que también secretan un poco de cortisol pero la capa fasciculada es la que secreta cortisol la más importante y además van a tener distintos estímulos la zona fasciculada y reticular van a ser estimuladas por la ACTH ¿sí? por la hormona de la hipófisis en cambio la zona glomerular ¿por qué se estimula? ¿quién estimula a la capa glomerular? integrando esta pregunta con la clase de renal que tuvimos ahí están diciendo angiotensina 2 dicen perfecto entonces la suprarenal va a funcionar con un estímulo a la ACTH pero la capa glomerular va a estar estimulada principalmente por la angiotensina 2 funciona en base al sistema renina no por la ACTH tiene un control por el sistema renina para regular la presión arterial ¿sí? funciones de estas hormonas yo no creo que les pregunten no es algo importante desde el punto de vista histo ¿sí? re importante en fisio y lo que les queda en la carrera pero no desde tanto desde el punto de vista histológico ¿sí? si quieren después agregan algo pero me parece que no es muy importante y recuerden que todas son hormonas esteroidas ¿sí? eso acuérdenselo la médula que es la región que vemos acá bien vasófila tiene estas células que se llaman células cromafines que son las células que le dan la vasofilia a la médula son células que se llaman así porque se tienen con sales de plata por eso cromo cromafines se consideran neuronas modificadas que lo que van a hacer como veníamos diciendo antes son las que van a liberar noradrenalina o adrenalina ¿sí? a la sangre en forma de hormonas ¿sí? tienen un montón de reg y por eso se ven así vasófilas entonces las células cromafines secretan adrenalina y noradrenalina y fíjense que las células pueden tener o todos gránulos de adrenalina o todos gránulos de noradrenalina no mezclan los dos depende si tienen una enzima no importa cuál pero depende si tienen una enzima o no tienen toda noradrenalina o toda adrenalina los gránulos y hay un tipo otro tipo celular que a nadie le importa que se llaman células ganglionares que están muy poco en la médula que son neuronas estas son neuronas modificadas las células cromafines las células ganglionares son de verdad neuronas que lo que hacen es con sus axones modulan un poco la corteza o al menos eso dice el ROG pero no se sabe muy bien qué hacen más allá de eso y fíjense que acá hay un preparado que les puse para que recuerden esto es un preparado que está tenido con la técnica de Sudán es un preparado suprarrenal donde fíjense que se impregna toda la corteza ¿por qué? porque las hormonas esteroidias acuérdense que derivan del colesterol entonces todas las células de la corteza tenían inclusiones de colesterol que es un lípido por eso las células se habían nacido filopálidas porque tenían inclusiones lipídicas de colesterol y cuando la OZUDAN se tiñe toda la corteza pero la médula fíjense que queda negativa porque nada tiene que ver con los lípidos la médula secreta está de colaminas así que acuérdense corteza hormonas esteroidias inclusiones lipídicas que es el colesterol ¿sí? bueno y bueno esto se los puse para que se acordaran que la capa glomerular está regulada por el sistema renina la fasciculada y reticular por la CTH y la médula por el sistema nervioso simpático ¿sí? las células cromafines se estimulan por la cetilcolina bien y este sería el eje hipotálogo hipófiso suprarrenal ¿sí? lo hablamos brevemente pero el hipotálogo va a liberar su hormona liberadora que es la CRH ¿sí? cortisol releasing hormone en inglés que va a estimular a la hipófisis a que libere a CTH ¿sí? y la CTH va a estimular a que la glándula suprarrenal crezca ¿sí? en su tamaño que crezca la corteza suprarrenal y que libere sobre todo cortisol ¿sí? el cortisol es la hormona que va a hacer el feedback negativo ¿sí? no digamos la parte de los andrógenos débiles la hormona que es el fibra negativo es el cortisol ¿sí? la glándula suprarrenal es re importante el cortisol es una hormona de estrés que necesitamos sí o sí en la vida tiene un montón de funciones entonces no podemos vivir sin la suprarrenal o sin cortisol adicional si no tenemos suprarrenal así que nada y por último esto se los digo brevemente sepan esto que puede aparecer alguna que otra pregunta pero básicamente lo que intenta explicar esto es que hay una doble irrigación a nivel de la médula la médula recibe sangre oxigenada normal y también recibe la sangre de toda la corteza que ya se dio oxígeno recibe toda la sangre carboxigenada de la corteza ¿por qué es importante esto? porque va a recibir imagínense que acá se libera cortisol tiki 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 va por todos los capilares entonces la médula se expone al cortisol ¿sí? y esto es porque el cortisol estimula a toda la síntesis de catecolaminas tiene un sentido así que sepan y tengan una idea de esto de la irrigación de la suprarrenal pero eso sería la razón o la función así que bueno terminamos la función de la muerte la función de la muerte la muerte es un sentido la muerte la muerte es un sentido Gracias.